Partido de por medio, día sábado, muchos famosos en la cancha. La verdad, los argentinos copando no solamente Qatar, sino que haciendo de un estadio prácticamente todos argentinos. No podía faltar a Antonella Rocuso, por supuesto, con los niños. Sí, Valeria Massa. Valeria Massa, con su marido. Estuvieron allí en la cancha. Van todos a Gratarola, te cuento, eh. Roger King, con la Chila Suárez. Nico Chiatto, con Nati Jota. Bueno, tienes tú, es el que está con su papá y su hermano allí desde el primer día. Marley, muy acaramelado. Qué sonrisa particular la de Marley, ¿no? Marley está haciendo programa uno tras él, José Oliva. La única que estoy tratando es entender por qué es Celebrity dentro de la cancha. ¿Quién? Oliva. Bueno, pasaba con Maradona, Rodri. Bueno, pero tiene un peso. Lo que te quería decir es que muy acaramelado Tini con The Pole en Twitter también. Muy. Porque ella le puso, te amo, Rodrigo, y él le pone, yo te amo más. Y hasta el cielo y más allá. Bueno, bueno. Sí, algo así, chicos. Rodrigo Suá, Tini. Es que antiguo eso. Suá. Ah, nunca escribieron un Suá ustedes, ¿no? No, bueno, pero... ¿Por qué hablas como un viejo chico? Siglo pasado fue eso. ¿O no, Agustín? ¿Algún que pusiste Suá? No sé qué es Suá. ¿Vos tampoco, Seba? Pero no sabes lo que es Suá. No. Lo miro a Carlos Gallo, no lo puedo saludar todavía. ¿Pero usted puso un Suá a alguna hora? ¿Tampoco? No sé, no sé lo que es. No, de verdad nadie escribió Suá. Hacías un corazón grande. Claro, y decías, por ejemplo, Rodri Suá tal. ¿Y qué quiere decir? Su único amor. ¿Me entendés? No, dale. Y a veces te lo escribían en la pizarra, en la escuela. Claro. Y entrabas al aula y te encontrabas con el... S-U-A. ¿No? Agustín Azúa. Agustín Azúa Facundo, por ejemplo. ¿Me entendés? Me gustó, me gustó. Y te lo encontrabas en la pizarra y pasabas un papelón. Sí, pero nadie usaba el Suá, no les puedo creer. Carlos Gallo me mira y me dice, tampoco. No, pues es, yo tampoco soy tan veterano. Chicos, ¿dónde quedó el romanticismo? No lo conocía. Era como un quemazo que se hacían, ¿me entendés? Suá. Tri. Qué bonita. Bueno, tri. Gracias. ¿Quién sería tu Suá, Tano? Y mi señora. ¿Me entendés? Pero, chicos, algún cartel de Suá tiene que ir a Rodri y tenía un listado al largo. Bueno, si querés... No. No.